muy buenas a todos hoy tom martín es un placer estar aquí con todos vosotros lluvia de bendiciones bueno bueno hoy os traigo una fragancia de zara masculina stormy day bueno bueno día de tormentas tormentas y bueno pues vamos a hacer una reseña voy a dar la notita voy a daros las notas el precio y todo bueno bueno ya sabéis que a mí últimamente las fragancias de zara me gustan todas en cada una para una ocasión porque yo ahora os voy a decir a mí esta me gusta para esto o me disgusta o yo si si te gustan dulces no la compraba o si te gustan yo voy a dar todas las recomendaciones así que vamos a empezar el precio yo lo he comprado en un pack en un pack de dos esta es una del pack y me han costado las dos 15 con 95 pero como estaba en rebaja creo que he pagado 12 con 95 son 80 mililitros en esa agua de colonia y ahora os voy a decir las notas porque como en la caja no venían las notas he tenido que buscarlo y penía lleva violeta atalcado cacao cálido especiado florales y fresco especiado la verdad que me ha sorprendido yo había visto reseñas y la verdad que me hablaban bien digo bueno yo lo voy a probar porque hay personas que le gusta todo entonces yo voy a ser lo más honesto y lo más sincero vamos a hacer la prueba y os voy a decir que qué tal ya empiezo a notar algunas notas sí que noto a fresco fresco especiado sí que lo noto bastante nota floral también cálido especiado también atalcado también lo noto y es una fragancia que huele como a limpio como a fresco yo diría que es una fragancia de diario yo diría que es una fragancia así fresquita huele pues no sé así como a ropa limpia como a como a limpio como a algo así fresquito no tiene mucha intensidad yo el tema de la violeta no sólo encontrado ni el cacao tampoco no sé si será una nota así muy de fondo que no no ahora mismo no se la sacó sí que puede ser que tenga un puntito de cacao pero muy de fondo no es nada dulce no es nada dulce es fresquita y yo pues lo veo así la veo de diario la veo de diario para pues sales a la calle te te echas un poquito para el diario para ir al trabajo no es una fragancia así muy 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 especial yo le daría un 7 le daría un 7 porque no me desagrada personalmente no me desagrada tiene un tono bastante fresquito bastante agradable huele así como a limpio como a fresco como me da muy muy buena muy buen rollo muy buena energía este 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 esta fragancia es agua de colonia son 80 mililitros viene en un pack y si lo encontréis con el pack yo lo compraría personalmente porque a mí me ha costado 12 con 95 esta y la de floating around que también es bastante buena que ya os haré la review después pero en pack está bastante bien vale porque sale muy bien de precios sale a 12 con 95 por lo cual que te cuesta 6 seguritos no está mal es una fragancia de diario si lo que estás buscando es una fragancia muy especial o muy muy cargada o algo muy que llame la atención esta no lo va a llamar está cuando tú cuando es una persona pase a lo mejor por tu lado va a notar alguna esencia pero va a ser algo a fresco a limpio pero no no va a notar nada vamos sin pena ni gloria vamos a mí me gusta pero que no no esperéis gran cosa o sea huele bien huele fresquito tienen las notas me gustan las que tienen pero ya os digo que no es gran cosa es más para diario es un es un perfume persona agua de colonia más para diario y recomendarla así si la encontráis en oferta en un pack que es como el que yo he comprado que son me ha costado 12 con 95 y me han venido dos pues la verdad que estupendo son 80 mililitros y tampoco lleva mucho lo cual te las vas combinando y estupendo y yo soy una persona que siempre me gusta decirle a la gente no utilicéis siempre el mismo perfume porque si no no vais a oler no vais a oler te vas a oler un día te vas a oler dos pero al tercero ya no te vas a oler porque al final el olfato se acostumbra yo normalmente lo que hago siempre voy combinando hoy me echo de una mañana me echo de otra y voy rotando las porque porque así la voy utilizando todas y a la misma vez mi olfato no se acostumbra a la misma a la misma fragancia por lo cual yo también me vuelo porque el tema de echarnos colonia y todo eso o perfume o como lo queráis llamar también es para que nosotros no olamos no no sólo para que los demás disfruten de la de la esencia así es que pues nada stormy day a mí me ha gustado yo le voy a dar un 7 es una colonia de diario es de diario vale y es de la de la gama de collection que la verdad que me parece bastante bien muy sencillito viene en un pack así que bueno recomendada si buscáis algo de diario si dais con alguna pero si es para hacer algún regalo para una persona que no conozca mucho sus gustos y esta no es una que desagrade porque no es blanco negro es una que se acomoda mucho a muchos gustos no no suele no suele incomodar y al ser fresquita fresquita no suele ser empalagosa ni nada vale para diario muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.